Parte 4. Comienza. Hola, Patu. Vámonos por allá. Oh, oh. ¡Paz! ¡Nos! Mientras tanto. Debo encontrar esos enemigos tontos. Ya verás tú. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¡No te mato! ¡Qué buena idea tienes! ¡Qué buen! ¡Ay, qué canté! Yo por lo mientras estaba cantando. ¡Chicos! No se lo van a creer. ¡Canté Río de Zambán y se cagó! ¡El otro! ¡Vamos a matarlos! ¡Hola! ¡Somos todos los enemigos! ¡Somos todos los enemigos! ¡Qué tal, chicos! ¡Qué tomo que te cagas! ¡No se lo van a creer! ¡Ahora sí! ¡Vamos aquí! ¡Hola! ¡Mientras tanto! Mientras tanto... ¡Ok! Estoy con Tails. Nos fuimos a volar. Luego volvemos a buscar al enemigo. ¡Y allí está! Luego de eso... Nos... Bajamos. No. Ah, ok. Aquí... Aquí estamos. Uy, ¿qué haces? ¿Y tú qué haces? ¡Hola! ¡Gaj! Y por lo cual Tails estaba volando, pues no pudo escapar. Se fue volando y le golpeé... Y por botarme ese enemigo lo golpeé en la panza. Y realmente cayó. Y realmente se desmayó. Realmente yo me quedé cayendo. Y así que... Así que luego yo me fui a buscar al enemigo. Y así fue... Y así fue como Tails estaba... Ahí... Ahí está el comienzo... Herido. Ya entendí. Este sí tiene buenos recuerdos. Perfecto. Que me gusta. Y bueno, eres lula. Ahora sí van a ver. Mientras tanto, cuando se fue volando el cielo... ¡La, ta, 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 la! ¿Entras poquito? ¡Hay que derrotar! ¡Toma! ¿Qué rayos pasó en la pantalla? Tú, tío, tienes que... ¡Motarla! Dios. ¿Tengo que... ¿Por qué? El enemigo... El enemigo... Ya verás como tu pano está muerto. Aquí ya tenemos que matar. Ya verás cómo es... ¡Pfff! 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 Y ahora, a matarte. Así que ya verán. ¡No! Mientras tanto, Naka está escuchando música. Ahí está él, el enemigo. Los demás están peleando. Le tengo llevado una golpiza. ¡No puede ser! Así que ya verán mi poder. ¿Cómo es? Mi poder extremo. ¡Puedo matarla! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Soy grandísimo promotores. Ok. ¡A pelear con Naka! ¡Cama! Voy a montar mi trillola. Ahora sí lo voy a hacer con mi poder. Con mi poder. Con mi poder. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡ Rainbow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!